Y Warman, ya se me agarraron comiendo el taquito de jabalí. ¿Qué tal está? Uf, buenísimo. ¿No iban a poner música? Pues se supone, pero si quieres te canta una canción. No. O ahí muere. Mejor platica de lo que tú ya probaste. ¿No sabes qué rico está el taco de jabalí? Dicen que cerdo al fin y al cabo, como con una cebolla caramelizada y crema ácida. Delicioso, no se los puedo describir. Riquisísimo. Riquisísimo. A ver, describe cómo se hace la cebolla caramelizada que la chef nos acaba de decir. Les voy a contar, porque yo lo sé. No es cierto, me acaban de decir el secreto. Se pone en mantequilla, pero a fuego aliento es el secreto porque la misma cebolla va sultando los azúcares y sabe. Yo no la sé hacer, la verdad, pero está rica, rica. Qué bueno que no cocinas, ¿eh? Imagínate, hay cosas que hago peor que cocinar, como cantar. Ahí les voy. No, no es cierto. No le voy a apagar al radio. Eso está buenísimo. ¿De qué son estas tostadas? Son unas tostadas de pato en escabeche. Y pues bueno, el pato lo ponemos a cocer en vinagre con vino blanco y algunas hierbas de olor. Y luego lo desmenuzamos y las tostadas traen un poco de crema de rancho, queso chiapaneco, aguacate. Y como puedes ver, lo decoramos con una verdolaga, que es un quelite. ¿Y todo lo hacen con productos orgánicos o productos de la región? Sí, más que productos orgánicos, son productos de la región. Efectivamente, como tú lo dices, en algunas cosas hemos batallado y hemos tenido que echar mano, como por ejemplo con el jabalí. Sí, también hay veces que tenemos que echar mano del importado. Hemos tenido como un reto ahí bastante importante porque como hay poca demanda de jabalí, la oferta es muy inestable para nosotros. Yo sé que, por ejemplo, en eventos, cuando vas, está muy de moda que te ponen el jabalí grandote y te dan los tacos. Entonces, jabalí entero, por ejemplo, en algunos lugares como Hidalgo, hay criaderos donde los están criando y sí hay buena oferta. Pero para nosotros, a nivel restaurante, que nada más nos interesa en específico el lomo o la espaldilla o la pierna, pues sí es como un reto bastante grande el abasto. Pero bueno, pues ahora sí que hay que abrir caminito. Mira, hace mucho no comían unas tostadas tan deliciosas, desmenuzado, el pato marinado, está en como un escabeche. Con vinagre y vino blanco. Luego, con un poquito de queso, el aguacate. ¿Esa florecita qué es? La verdolaga. La verdolaga, la flor de verdolaga. Pues no, es verdolaga, no es flor, nada más así. Es tan bonita, ¿qué tal de bonita es? Muy bonita. Sí. Y los chiles al escabeche están... También están hechos en casa. Buenísimos. ¿Qué más voy a probar? A ver, ¿cómo irá con este vino? ¿Un vino de la escuelita? Sí, de Hugo da Costa, del Valle de Guadalupe. Se llama Incógnito. Y como te decía yo, en muchas viñedos, cuando hay una... Es que no es sobreproducción de uvas, sino que el mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda. Y de repente, con todas esas uvas que sobran, muchas veces las tenían que llevar a otros países y, pues, desgraciadamente las malbaratan y, pues, no se quedaban aquí. Y la intención de Hugo es que todas esas uvas se queden para la escuelita y que todos los alumnos puedan y tengan la oportunidad de practicar. Claro, que es en un nivel, es como, por ejemplo, yo cuando fui a la escuela de cocina, ya cuando hacías los exámenes más importantes, es ya cuando ibas en séptimo, octavo semestre, ¿no? Ya cuando eras más experimentado. Y eso es lo que hace Hugo de Acosta. Por eso se llama Incógnito también. Porque no sabes realmente qué uva te puede tocar, realmente qué estándar. Es como un vino que abre una ventana para los alumnos que están aprendiendo. Y, claro, con un control de calidad muy estricto, avalado por Hugo de Acosta, para que nosotros los consumidores podamos realmente obtener un producto de calidad. Ahora, ¿cómo le hacen, regresando a Carbón, Lula Martín del Campo, si está lleno, todo el día está lleno el Mercado Roma? Sí, sí. ¿En qué calle está el Mercado Roma? En la calle de Querétaro, número 225, casi esquina con Medellín. Y, bueno, pues, gracias a Dios, esa es parte de la bendición que tenemos. Al final del día, por ejemplo, el restaurante tiene tres espacios. Una terraza, en donde, por cierto, se puede fumar. Después está el área cerrada, como quien dice que está completamente aislada de la terraza. Y tenemos la parte del rosticero, que es una barrita donde la gente también se puede sentar alrededor. Ya ves que nos encantan las barras, Edi. Hemos dicho que nos quita sentarnos en las barras. Tiene un encanto particular. Muchísimo. Y de alguna u otra manera tenemos esta mezcla donde, tú lo sabes, la gente que realmente se quiere quedar en la sobremesa y a tomar la copita, pues, es la que fuma. Entonces, ahí digamos que es donde tenemos el cheque promedio más alto. En la parte de en medio, pues, bueno, es un poco más familiar. Obviamente, ya sabes que donde están los niños no puede haber gente que fuma. También ahí, pues, hay más rotación. Y en la barra, pues, una rotación completa. Entonces, de alguna u otra manera también los clientes se acostumbran a hacer reservación. Y para nosotros eso, pues, es muy noble porque, como tú bien sabes, lo mejor es que haya una dinámica donde todo el tiempo haya gente para que la rotación, tanto de entrada en dinero como para nosotras, chefs, pues, podamos estar sacando los platillos, todo sea fresco. Y, pues, ahí la llevamos y, pues, que se acostumbren a reservar también. ¿Qué otros productos? Carne, pollo. ¿Qué te encuentras? La gallinita de Guinea, por ejemplo. Ajá. Que también la metemos al rosticero. Este... Eh, bueno, pato. Ajá. Ajá. Que también la tenemos en una torta. Sí. Como en todo menú hay un equilibrio. Tenemos también pescado, camarones. Pero en el rosticero en específico tenemos... La gallinita de Guinea, metemos la porcheta, metemos el pato para las tortas. El hinojo. Eh, metemos el hinojo porque tenemos una ensalada de hinojo rostizado. El lechón cuando hay especialidad. Ajá. Y estamos a punto de meter nuestros especiales que van a ser, este, ya en estos próximos días. Y va a ser un lechón, un lechoncito. ¿A fuego lento? Sí. Bueno, en el rosticero. Es como, bueno, la porcheta. Nunca he visto el lechón cocinado en rosticero. Lo he hecho, lo he visto cocinado en... Ah, bueno, en China. Así lo hacen el lechón en rosticero. Sí, fíjate que tengo que presumir muchísimo que ese rosticero fue de esas cosas de... Como decía mi abuelita otra vez, ya sabes. Dios te trae de la mano, mijita. ¿No? Y este, y ya hablando de cómo queríamos hacer un restaurante de rosticero, algún día llego a Casa Vico con Miquel Alonso, gran colega. Gran amigo. Y este, le pregunto, platicando, le digo que traía este proyecto de este restaurante y me pregunta que si ya teníamos el rosticero. Y le dije, no. Me dice, tía, pues yo tengo un rosticero ahí en la bodega que nada más me está ocupando espacio que era del Cibulet, de Olivier Lombard. Y pues ya yo por mí te lo regalaba, pero como tengo socios, pues te lo voy a tener que vender, te interesa. Y resulta que es una joya. Es un Maurice Bourgeois, está hecho a mano. Todos se lo trajeron en barco porque es tan pesado, cada pieza es tan especial que se la trajeron en barco porque en avión era muy pesado para que lo volaran. Y pues bueno, ha sido un reto para mí, para Alejandra, que hoy nos acompaña también. Alejandra es mi mano derecha en carbón. Este, es un gran hallazgo. Realmente estoy muy contenta de que estemos haciendo equipo. Y ha sido todo un reto conquistar el rosticero por los tiempos de cocción, las temperaturas. Y hemos aprendido que por la intensidad de fuego que tiene, es a fuego lento todo. Entonces, conquistar esos tiempos es lo que más trabajo nos ha costado. Pero lo logramos. Sí. ¿Cuál es la fórmula, por ejemplo, para cocinar un jabalí o para cocinar un lechón? Un lechón, bueno, nosotros ahorita, para el que vamos a hacer, lo dejamos marinándolo. Más o menos lo dejamos un día completo en marinación, para que tenga un sabor y tenga una profundidad. Después lo metemos al rosticero y tarda alrededor de dos horas en cocinarse, o sea, está dando vueltas el lechoncito. Y ya, pues nada más checar la temperatura interna, que sea arriba de 67 grados y está perfecto. Digo, para que no esté seco o para que no le falte. Y por ejemplo, esta pancheta. Porcheta. Porcheta. ¿Qué es porcheta? La porcheta está básicamente hecha, es un lomo de cerdo y se envuelve con la panceta. Con la que tú dices. Ajá. Que es como el pork belly. Exactamente. Es la grasa. Se envuelve el lomo y obviamente se marina, etc. Se deja igual que el lechón, se deja un día marinando y luego se pone en el rosticero. Ese dura tres horas de cocción. Sí. Y bueno, el reto, ah, y como puedes ver también tiene arugula, el emparedado, un poco de cebollita caramelizada, ya ves que se nos da. Y aderezo de mostaza. Ajá, de mostaza la antigua. Me encanta, ¿eh? Qué bueno. Me encanta lo que estoy comiendo. Qué bueno. Tenía mucho tiempo no comerme una torta tan rica. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Un poco la intención de carbón es más comida europea, no tanto como ya ves Roca, que es más cocina mexicana contemporánea. Aquí la idea es un poquito más Europa contemporáneo, pues la porcheta ya ves es muy europea. Este pan chapata, que también lo traemos de una panadería ahí cerca de nosotros, del mercado, que ya ves que también todo esto de las panaderías está muy de moda, con las masas madres. Entonces, hoy en día yo creo que por eso te encanta, porque realmente tenemos tantas cosas a nuestra disposición, que está muy difícil que lo hagamos mal. Es maravilloso. Riquísimo, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué más puedo comer en carbón? Ok, bueno, tenemos esta ensalada que les trajimos. Es una ensalada de kale, que es, como ya lo repitió Lula, es una col rizada que normalmente se ocupa más en Europa, Países Bajos, Alemania, que su gastronomía es como más de esos lugares. Entonces, nosotros la estamos preparando con fresas, avellana, aguacate, queso feta y tenemos una vinagreta de miel. Sí. Ah, con razón ese sabor tan... Ajá. Con trazado de... Que tiene dulce, tiene... Ácido. La cebolla caramelizada, tiene acidito. ¿Qué es el acidito? Es limón. Sí. El aderezo en realidad es, como dijo Ale, de miel y limón. Por eso el acidito. Todo aderezo siempre tiene que llevar una parte de ácido, aceite y hay que equilibrarlo con un poco de azúcar. Y en este caso sí pusimos una cantidad importante de miel para que esté presente no nada más en dulzor, sino en sabor también la miel. Que equilibre bien, hablando del kale o bersa, que está muy de moda, es de los ingredientes que están mucho en tendencia ahorita, tiene muchísimas propiedades nutritivas, es de los verdes o greens mexicanos que realmente tienen como una máxima concentración de poder antioxidante, de fibra, pero sí tiene una peculiaridad que a la hora de trabajarla hay que masajearla. O sea, la traes en crudo y tú con tus mismas manitas la vas masajeando, la vas como apachurrando, porque si no, como buena col, es un poco dura y amarga. Pues a mí me pareció estupendo, no sé si había probado kale o no, es esta verdecita, que es muy aquí, ya se le voy a poner a lenta. Tiene textura, tiene fibra, tiene cuerpo, pero está muy bien balanceada con los sabores que tiene la kale, ¿qué sería selga? Bersa. Bersa, ¿así se llama? ¿Consensada o Bersa? Bersa no era un coche de Nissan. También, ¿verdad? Pero esto se escribe con muy grande concepto. Estás desviando un poquito. Pero con el aderezo es estupendo, tus ensaladas, Lula, de verdad que siempre me han sorprendido, se comen muy bien. ¿Y qué hay en esa gelatina? Bueno, es una panacota de té negro de ceilán. A ver. Tuve la oportunidad hace un mes y medio de viajar a Sri Lanka, así como cuando nos tocó ir a Kentucky. No me digas. A un viaje para conocer todo el mundo del té, del cual llegué realmente enamorada, porque el té tiene, como el vino, una versatilidad impresionante. Tiene mucho que ver con el terruño, tiene mucho que ver con notas, depende, vuelvo a repetir, el terruño, el clima, el año, la manera de cosecharlo. Y bueno, sabemos que ceilán es muy conocido por la canela, por el té negro. Y dentro de este viaje, ya ves que el té negro mucho se acostumbra a tomar con leche, tea with milk. Y en específico, mi objetivo fue traer el té negro con leche a un postre. Y en realidad nada más tiene cuatro ingredientes. Entonces, el té negro, la crema, que es la pana, pana cota quiere decir crema cocida, pana, crema, cota, cocida. Entonces, la crema cocida con la infusión del té negro, azúcar por ser postre, y la grenetina que es en cantidad suficiente para... ¿Y ramitas de canela? Y ramitas de canela que en realidad es más decoración, no está tan presente. O sea, si tú no me has dicho que tiene té negro, nunca hubiera descubierto el té negro. Entonces, está tan bien emulsionado, está tan bien ligado, que descubres un sabor muy peculiar, dulce, balanceado, textura perfecta de la pana cota. Gracias, Eddy. Y ese sabor muy lejano del té negro. Suave, suave. Que sabe al té con leche que tomaba mi abuelo. Exactamente. Yo creo que a mi abuelo le debemos haber presentado a tu abuela. Ay, pues ya ves, estamos entendiendo, nos va a quedar. Y mi abuelo tenía los ojos casi así, como los tuyos, entre verdes y azules. Pues seguramente, ya sabes que aves de plumajes parecidos vuelan juntos, por eso tú y yo hemos volado juntos. Es correcto. Entre abuelas, porque quién sabe, ¿no? Es correcto. ¿Cuándo voy a conocer a tu abuela? No, mi abuela ya no viene. Ya no está. En otra vida. Ah, yo pensé que todavía está, porque me cuentas tanto de tu abuela. Pero pues la conoces a través de mí. Es correcto, es correcto. Y me ha contado unas cosas de la abuela que pensé que... Qué bueno que no la conoces, porque es tremendo Warman, eh, cuidado. Ya me la estaba yo ligando, ¿verdad? Sí, no, mejor. No importa, ella me cuida desde el cielo. Muy bien. Oye, Lula, me encanta. Danos la dirección otra vez de carbón. Es Querétaro, 225, Colonia Roma, casi esquina con Medellín.